Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Alfredo, también formo parte de enseñanza médica personalizada y hoy yo les voy a mostrar una clase de cómo es que envejecemos, cuáles son los mecanismos celulares y cuáles son los mecanismos moleculares que nos llevan a envejecer y a que nuestro cuerpo se vaya deteriorando. Antes que nada quiero recalcar que hay más de 300 teorías y ninguna ha demostrado ser completamente cierta, sin embargo puede haber parte de cada una de estas teorías. Nosotros nos enfocaremos únicamente en tres. Espero les agrade la clase. Bueno, pues empecemos con esta clase que me parece bastante interesante con una frase de Arthur Schopenhauer que dice, los primeros 40 años de la vida nos dan el texto, los 30 siguientes el comentario. Básicamente lo que quería referirse es que no solamente se vive cuando es joven, sino también cuando se es viejo. Es un tema de suma importancia, de hecho el premio Pulitzer de 1976, Robert Butler, decía que estamos asistiendo a una revolución demográfica universal que inevitablemente nos dirige hacia una sociedad completamente diferente. Los cambios traspasarán todas las fronteras de raza, sexo y nacionalidad, porque el proceso de envejecimiento nos afecta a todos. ¿A qué se refería Robert Butler? Aquí podemos ver la famosa pirámide poblacional. La pirámide poblacional que era eso en 1950, era una pirámide. Había más personas con una edad menor que personas con una edad mayor. Pero esta pirámide poblacional poco a poco se ha ido transformando en un hongo poblacional. Ahorita podemos decir que todavía es una pirámide. Sin embargo, podemos ver que en el 2025 y en el 2050 en México van a prevalecer, va a haber más gente mayor, mayor de 30 años y después mayor de 60 años que gente joven. Esto es importante porque el país no se está preparando para esto. Nosotros no tenemos políticas que nos permitan subsanar y subsistir con una población donde la gran mayoría han envejecido. Básicamente, a veces digo que más que un hongo poblacional parece una nube atómica, por lo catastrófico que podría ser esto durante esos años. ¿A qué se debe esto? Bueno, en parte es a la sobrevida de la mayoría de la población. En 1900 vivíamos aproximadamente en promedio 45 años. En el 2000 subió este promedio de sobrevida a 80 años. Esto es bueno, vivimos más, pero también necesitamos otras políticas que puedan subsistir o que puedan hacer que un país subsista cuando la mayoría de su población son gente mayor. Además de esto, en 1901 el 37% de todas las defunciones era de niños de 0 a 4 años, lo cual era terrible. En el 2001 hemos logrado un gran avance o logramos un gran avance haciendo que este número fuera solo del 0.8%. El número real debería ser mucho menor, pero pues ahí vamos, vamos bien. Pero esto quiere decir que cada vez la gente muere además a mayor edad. O sea, además la mayor parte de las muertes se dan en adultos mayores. Podemos considerar que para el 2050 entonces va a haber 2.5 adultos por cada niño. No solo esto, el crecimiento está siendo exponencial en los adultos, en el porcentaje de adultos. ¿Por qué? Porque cada vez hay una tasa de natalidad menor. Esto quiere decir que va aumentando proporcionalmente el número de adultos mayores y sin embargo el crecimiento de gente menor, el crecimiento demográfico de gente menor es mucho, mucho menor. Y entonces, ¿cuál es la definición de envejecimiento? Bueno, se considera que es la serie de cambios deleterios que ocurren con el paso del tiempo. Para quien piense que el envejecimiento comienza a los 60, 70 años, esto no es así. Se sabe que desde los 30 años empezamos a tener cambios que pueden considerarse de envejecimiento. ¿Cuáles son las teorías del envejecimiento? Voy a empezar por quizá la más popular que es la de Hayflick. Hayflick decía que básicamente las células tienen la capacidad de dividirse cierta cantidad de veces y que después de esta cantidad de veces que ya está predeterminada van a dejar de dividirse y entonces el individuo va a envejecer y se va a morir. ¿Cómo es que Hayflick llegó a esta idea? Bueno, básicamente lo que hizo fue cultivar fibroblastos. Estas células que vemos aquí son fibroblastos. Y entonces cultivaba fibroblastos en una primera caja de Petri y estos se reproducían, estos se dividían. Después tomaba uno de estos fibroblastos y los volvía a cultivar. Y así, y así, hasta que ya dejaron de reproducirse. Entonces él básicamente decía que hay un número máximo de divisiones que puede alcanzar una célula. A esto se reconoció el límite de Hayflick. Sin embargo, hoy sabemos que no es completamente cierta esta teoría. ¿Por qué? Porque se han tomado células de gente que ya está, ya tiene 90, 100 años o de gente que acaba de fallecer. Se toman células y se cultivan. Y se ha visto que aguantan hasta 20 generaciones más de reproducciones. Eso quiere decir que si solamente fuera porque las células están predestinadas a morir en cierta cantidad de divisiones, pues no podría dividirse más después de que falleció el paciente y sin embargo así lo hacen. Pero este Harley comenzó a investigar por qué es que la célula a las 20, 30, 100 reproducciones dejaba de reproducirse porque envejecía y moría. Y entonces Harley descubrió algo muy interesante. Descubrió lo que eran los telómeros. Y los telómeros no son otra cosa que los extremos de los cromosomas que están formados por regiones de ADN no codificantes, que básicamente lo que hacen es darle estabilidad al cromosoma. Él descubrió que los telómeros se iban recortando con cada reproducción de la célula. Quiere decir que al principio las células tienen cromosomas con telómeros muy largos y posteriormente van poco a poco recortándose. Cuando se acaba el telómero pierde estabilidad el cromosoma celular y ya no puede dividirse la célula. Entonces lo que encontró fue que si uno calcula cuántas veces se pueden reproducir las células en base a los telómeros, todas las especies tienen un máximo de vida potencial. Él dice que para los seres humanos el maximum life span potential es de 120 años. Quiere decir que no podríamos vivir más de 120 años de forma natural. Y después siguieron saliendo nuevas y nuevas teorías. Quizá la más popular ahorita y la que se considera más aceptada es la del daño celular por el desequilibrio, daño, reparación. Esta teoría fue postulada por Hartmann hace aproximadamente 30 años. Y entonces esta teoría básicamente se fundamenta en los radicales libres. Y estos radicales libres que son tan tan de moda últimamente porque dicen que prácticamente cualquier alimento podría disminuir los radicales libres, en realidad no es tan sencillo. Pero veamos, primero hay que definir qué es un radical libre. Un radical libre es una especie química con un solo electrón en su orbital externo. Son muy muy inestables y reaccionan con otras moléculas tanto orgánicas como inorgánicas. Eso quiere decir que pueden reaccionar entre otras cosas con proteínas, con lípidos o con el mismo DNA. ¿Cómo se producen estos radicales libres? Bueno, una buena cantidad de radicales libres vienen de la mitocondria. Sabemos que hay una cosa que se llama cadena transportadora de electrones, que es básicamente lo que le da energía a la célula. Y esta cadena transportadora de electrones que está en la mitocondria produce radicales libres. Generalmente los radicales libres que produce esta cadena están inhibidos o están controlados por sistemas endógenos, sistemas del cuerpo y de la célula, que permiten quelar o que permiten destruir estos radicales libres. Uno de los más importantes es el del glutatión. No solamente vienen de las mitocondrias los radicales libres, también viene de nuestra interacción con el medio. La luz ultravioleta de los rayos solares, la radiación, los pacientes cancerosos que reciben quimioterapéuticos, los estados inflamatorios crónicos, algunas toxinas ambientales, se hizo por ejemplo muchas en los plásticos de las botellas que consumimos. Todos estos producen liberación de radicales libres como son el superóxido. Aquí vemos a los radicales libres. ¿Pero qué producen estos radicales libres? Bueno, pues producen entre otras cosas el daño a la estructura del DNA. Específicamente se unen con la timid. Entonces estos radicales libres desestabilizan el DNA y eso hace que una proteína defensora del DNA, que lo que hace es regular que el DNA esté completamente bien, entre otras cosas, para no favorecer que se produzca un cáncer, digamos que es una proteína que nos está cuidando del cáncer, que es P53, detecta estos daños y lo que hace es parar el ciclo celular, ya no permite que se siga reproduciendo la célula y en muchas ocasiones mata la célula. Tenemos una serie de sistemas que nos permiten controlar todo esto. Entre ellos ya habíamos mencionado el de glutatión, es muy importante y se ha visto que las personas mayores tienen menores niveles de actividad de la glutatión y algunas vitaminas son antioxidantes, entre ellas las vitaminas A, C y la E. Los radicales libres, perdón, los radicales libres no sólo atacan al DNA, también atacan a los lípidos de la membrana y al atacar a los lípidos de la membrana hacen que la membrana sea más friable y entonces que otros agentes puedan destruir a la célula. También afecta a las proteínas membranales, por ejemplo a los canales y esto hace que disfuncione la célula. Y por supuesto, también como se están produciendo en la mitocondria atacan a la mitocondria hasta que la mitocondria es incapaz de sobrevivir al daño que le producen sus mismos radicales libres y muere y por lo tanto la célula pierde la capacidad de generar energía. Esta es la teoría más aceptada ahorita. Si nosotros lográramos de alguna manera superar la reparación para que esté reparando, valga la redundancia, el daño, nosotros podríamos aumentar la sobrevida de los seres vivos. Algo que juega un papel muy 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 importante es la senescencia inmune. La senescencia no solamente se da en las arrugas de la piel, no solamente se da en el cerebro predisponiéndolo para Alzheimer y otras demencias, sino el sistema inmune es de los que más reciente el proceso de envejecimiento. ¿Qué pasa con el sistema inmune? Bueno, en las personas jóvenes pues tenemos un sistema inmune robusto que permite entre otras cosas que una vacunación sea altamente eficiente y que sean las personas altamente resistentes contra infecciones. Posteriormente con el envejecimiento hay una disminución en la función del sistema inmune. Entre otras cosas encontramos varias deleterias. Tenemos una menor efectividad en la vacunación, lo cual es muy importante en los adultos mayores, hay que estarlos vacunando. Tenemos una inmunidad disminuida, tenemos una menor resistencia a las infecciones. El sistema inmune es el que está controlando todo el tiempo cada vez que se producen cánceres, de destruirlos. Se producen muchos cánceres a diario, sin embargo ninguno llega a ser clínicamente notorio porque llegan los linfocitos, llegan los macrófagos y destruyen a las células cancerosas. Entonces si tú tienes linfocitos y macrófagos que están débiles, pues no van a destruir a estas células. Entonces tenemos una mayor incidencia de cáncer. Tenemos un estado proinflamatorio en todo el cuerpo, entre otras cosas eso daña a los vasos sanguíneos y como habíamos visto produce todavía más radicales libres. Y tenemos mayor posibilidad de activación autoinmune. Entonces, este envejecimiento del sistema inmune deteriora todo, 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 todo el sistema. Todo el cuerpo. Esto también es un área de investigación provechosa, pues quiere decir que si nosotros lográramos inhibir el envejecimiento específicamente del sistema inmune, nosotros lograremos inhibir una gran cantidad de enfermedades prevalentes en los adultos mayores. Aquí tenemos una foto de Walford, que es de los máximos expertos en el envejecimiento del sistema inmune. Entonces, el cuerpo está hecho para envejecer. Hasta este momento no hemos encontrado la fuente de la eterna juventud. No hemos encontrado ese medicamento tan especial que buscaban los alquimistas, que es la panacea universal, que entre otras cosas permitían vivir para siempre. Y definitivamente, qué bueno, no nos bañamos en sangre como la doquesa de Bathory para mantenernos jóvenes para siempre. Quiere decir que el envejecimiento es natural ahorita y todos vamos a envejecer. Sin embargo, hay distintos grupos de investigación que están haciendo un buen esfuerzo para lograr que este envejecimiento sea mejor y que sea más lento. Los grupos de investigación han encontrado distintas cosas que logran prolongar la vida, al menos en modelos animales. Esto no ha sido relacionado, no ha sido trasladado a humanos. Por ejemplo, el ejercicio en algunos animales logra aumentar la vida. La administración de vitaminas C, los extractos de té también por los antioxidantes, el resveratrol, la restricción calórica de forma muy importante. Se ha visto que en muchos, muchos, muchos seres aumenta mucho la calidad de vida. Básicamente, si nosotros agarramos los mejores de estos factores que nos permiten incrementar la calidad de vida, hablamos de que podemos aumentar la calidad de vida hasta en un 40%, por ejemplo, en los ratones. Es muchísimo. Es como si un ser humano promedio viviera 120 años. Sin embargo, en un estudio muy reciente donde se preguntaban, bueno, aumenta la esperanza de vida, pero aumenta también la calidad de vida. Quiere decir que los ratoncitos que viven en lugar de un mes, viven dos meses o viven un mes y medio. Quiere decir que estos ratoncitos, los ratoncitos viven más, por cierto. Quiere decir que estos ratoncitos viven más y también viven mejor o solamente viven más. Y se dieron cuenta que no. Que los ratoncitos no vivían mejor. Pasaban más años de su vida en un estado de senesencia. Son un estado de serie de cambios en las fases finales de la vida que no permitían que los ratoncitos tuvieran una buena calidad de vida. Esto quiere decir que la investigación actual se ha enfocado en aumentar la vida, sin embargo, no en aumentar la calidad de la misma. Y este no debería ser, al menos en lo que yo creo, el objetivo final de la investigación. El objetivo final debería ser vivir más, pero vivir mejor. Entonces no sabemos que nos tenga preparado el futuro. Sabemos que los seres humanos buenos factores para vivir más y vivir mejor es hacer ejercicio, es no comer tantas calorías, no comer tantos alimentos con mucha grasa, no comer tantos alimentos con muchos carbohidratos. Y por lo pronto, nos queda esperar que nos tiene destinado la investigación básica y posteriormente la investigación clínica para aumentar la vida. Termino esta plática con una frase que me gusta mucho de Mafalda, que dice que si vivir es durar, prefiero una canción de los Beatles a un lockplay de los Boston Pops. Obviamente no le gustaron los Boston Pops. Prefería vivir disfrutando una pequeña canción de los Beatles. Por último, los recomiendo a seguir visitando la página de enseñanza médica personalizada, de la cual Marco y yo somos los principales autores, pero tenemos otras personas que nos ayudan, Abraham. Y también los invito a conocer Ciencias Médicas. Esto es una cuenta de Twitter, donde estamos lanzando continuamente noticias sobre los temas más interesantes de la actualidad. Y nuestra página web, que es cienciamedica.weebly.com. Es una página que apenas llevamos un mes con ella y ha tenido un buen éxito. Tenemos más de 250 reproducciones al día. Y bueno, los invitamos a conocerla. Está formado por todos los videos de enseñanza médica personalizada y por artículos sobre ciencias médicas, sobre actualidad e innovación en medicina. No me queda más que agradecerles y los invitamos a nuestro próximo video de enseñanza médica personalizada. Gracias.